ya hemos llegado al cierre muy contentos muy felices por la concurrencia la asistencia de la gente que ha hecho el curso y ni que hablar la asistencia del inta no prestando todo todo su conocimiento no bueno esto esto ha hecho que también los que se terminan siendo profesionales a partir de esta iniciativa si es un curso que ellos se perfeccionaron para ser profesionales se ha pasado por varios ámbitos de los trabajos que ellos ejercen en el campo y si hoy van a recibir su certificado de profesional también bien quién va a estar acompañando hoy en este evento a más de de los que participaron imagino también la familia porque esto es una alegría también sí es una alegría la familia los va a estar acompañando también vamos a contar con la asistencia del del ministerio de ganadería que nos van a estar acompañando y bueno y toda la gente de la colonia que se está acercando para para este evento no bueno el inta imagino hoy son ellos los que van a estar haciendo la entrega de éste estos certificados que lo habilita como profesionales también o sí sí este certificado es avalado por por el inta y van a estar ellos los profesionales entregándolos la verdad que el curso estamos muy muy conformes con todo no sólo con los participantes que tuvieron una asistencia perfecta te diría vinieron todas las clases todos participaron súper respetuosos ahora estamos muy conformes de los cursos me tocó dar a mí creo que ha sido los mejores y además también por bueno por la comuna por todo el trabajo que hizo siempre que vinimos estuvo todo perfecto ordenado acomodado hasta en todos los detalles la verdad que eso fue te da te da gusto como como profesional venir a trabajar en estas condiciones así que la verdad que fue muy bueno muy muy positivo y cuál es el beneficio para el tambero profesional y la verdad que es una revalorización de su trabajo esto o sea en sí no sólo la parte técnica que bueno ellos tuvieron a través de estas 14 clases incorporar un montón de conceptos sino también para ellos por su motivación por su crecimiento o sea estamos hablando de por ahí personal que a lo mejor en muchos casos no tienen ni la secundaria terminada pero sin embargo vinieron aprobaron el curso y yo creo también para los equipos de trabajo o sea estamos capacitando y dándole herramientas para que ellos puedan hacer su trabajo de mejor manera y también para los productores y los productores y sentirse muy orgullosos por la calidad de personal que tienen en su equipo trabajo desde lo tecnológico también hubo algún acompañamiento porque hacia ese lugar van los estamos si tuvimos por ejemplo una clase en la que pudimos ver un laboratorio de inseminación que hay acá en el cual nos sorprendimos también nosotros como como profesionales y ellos también así que sí yo creo que también lo técnico y en lo tecnológico incorporaron un montón de herramientas nuevas y cómo sigue esto y la verdad que también tenemos un compromiso tanto con la comuna como con ellos porque hemos estado relevando algunos temas que son de los que por ahí a lo mejor en el curso los tocamos este no tan es tan profundamente pero que ellos tienen interés como para seguir trabajando y bueno y se armó un grupo re lindo que tienen ganas de seguir aprendiendo que eso lo bueno y y y y y y y y Gracias por ver el video.